Madre, dile a mi hermana que venga con nosotros Escucha, yo misma la voy a cuidar Imposible, cariño Mañana volveremos de nuevo Mi hermana no viene porque está que mal, ¿verdad? Madre, dile que se vaya Mi hermana no lo quiere Ayala, hija, silencio Mira, mira Escuchas eso, ¿me sude? ¿Quién eres tú para correrme, niña? ¿Quién pagará la renta? ¿Quién va a cuidarlas, eh? Mi madre está trabajando, ella lo pagará Mira, mira La escuchas, ¿verdad, Mesude? Su hermana la ha estado influenciando No me iré de casa Si quieres puedes irte tú también al orfanatorio Mesude Déjala en el orfanatorio, anda, ve Cuida tus palabras, Kemal Ya he perdido una hija por eso ¡Qué alas maldigas! Son unas malagradecidas Cariño No llores Eres una niña y no lo entiendes Todo está bien Tu hermana estará bien Pero Kemal no la lastimó Si tu hermana no viene es porque no quiere ¿Viste eso? Creo que me escupió en la cara, Mesude Eso hice Y le escupiré otra vez, mire Solo usted entiende y sabe por qué lo hago Escúcheme, señora Tiene que controlarse Está afectando a esta niña ¿Acaso no lo ve? Señora Mesude Quiero que por favor se vaya de este lugar Y también llévese a este hombre en este momento ¡Se lo suplico, ahora! Feride ¡Songul! 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 ¡Songul!